Yo entro en el 62 a trabajar, me invitan a meterme al PRI, no quiero, porque no estoy convencido de cuál es mi camino. La duda consistente. La duda consistente, bueno. Entonces, en el 64, dos años después, un poco alentado por el ejemplo de López Mateos, decido meterme al PRI. Me ofrece López Portillo ser candidato a la gobernatura de Sinaloa. Me lo ofrece delante Miguel de la Madrid, de Ramón Aguirre, Carlos Salinas, etc. Me dice, Paco me dijo, ¿usted quiere ser gobernador de Sinaloa? Le dije, la verdad sí, presidente. Me dije, pero no estoy listo. Me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿que no está usted? ¿Qué? No estoy listo, presidente. Ya como gobernador de Sinaloa y la familia, por ejemplo. ¿Qué tipo de seguridad tenían? Fueron obviamente años muy difíciles. ¿Qué fueron años muy difíciles? Tres veces nos trataron de matar. ¿Cómo fue eso? Trabalazos. ¿En qué momento? O sea, ¿llegando al trabajo o en la familia o...? No, 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 en Sinaloa. ¿Pero iba con su familia o solo...? Con la mujer. Yo conocí a dos Rochamoyas. A un Rochamoya que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por quien yo tenía respeto. Y un Rochamoya que ganó en esta elección con la ayuda del marco. El presidente viajó muchas veces a Sinaloa, ¿no? Previo a... bueno, desde que... Cuatro veces a Badiraguato. ¿Cuatro veces a Badiraguato? Pueblo que tiene cinco mil gentes. Cuna... ¿Del? Del Chapo. Cuna del Chapo. No se mueve nada en Badiraguato sin la anuencia del cártel. Obviamente. ¿No le da miedo, Francisco, comentar todo esto? No me hubiera metido nunca a esto. Estamos aquí tomando un cafecito, platicando. Ya me empezó a adelantar algunas cosas interesantes sobre su vida. Un hombre con una trayectoria. María, ¿qué les puedo decir? Pues, que está dispuesto a no callar nada, me dicen. Me dicen, porque está por ahí cocinándose un libro muy interesante. Francisco Labastida, gracias por recibirnos aquí en su oficina. Con mucho gusto, Elisa. Con mucho gusto, con el afecto que le tengo a usted. Gracias. Con el respeto que tengo a su trabajo profesional, con mucho gusto. Gracias, Francisco. Pues, yo tenía muchas ganas de platicar en esta serie de entrevistas que estoy haciendo con usted porque es conocer a los personajes que han marcado la vida de nuestro país y que de pronto conocemos tan poquito de ellos. Bueno, pues, sabemos, por supuesto, sus puestos, lo que han desempeñado, lo que han hecho. Pero, ¿qué los ha formado? Lo público. Lo público. ¿Qué los ha forjado? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Cuáles son aquellos momentos que los han marcado? Y me da mucho gusto porque, pues, usted está en un momento de su vida en donde lo veo igualito. Gracias. Como siempre. Con algunos años más. Con algunos años más, pero por lo mismo con más sabiduría. Espero. ¿Cómo se siente? Ay, parece que es relativamente fácil saber qué es lo que va uno a hacer en la vida cuando tiene definido qué es, qué quiere y cómo es. Sí. Yo procuré saberlo lo más rápido posible. Creo que lo procuré saber a los 17 años. Muy jovencito. Sí, porque yo creo que un poco las circunstancias me obligaron a ello. Ah. Me ofrecieron, mis padres tenían alguna posición económica desahogada. Me metí a psicoanálisis a los 17 años. Ah, caray. Sí. Bueno, para conocerte mejor. Porque a la edad de 17 años o 18 años, usualmente toma uno decisiones para las cuales no está preparado. Entonces dije, me voy a conocer mejor y voy a ver qué quiero en la vida. Entonces decidí que no era el dinero el objetivo de mi vida. Es más, decidí meterme al servicio público en esos términos, como servicio público. Sí. Yo nunca pensé que me metía en la política, pues. ¿Cuántos hermanos? Somos seis. Seis. Ya el mayor, ya falleció. ¿Los demás viven todavía? Sí. ¿Todavía? ¿Y ustedes qué? El mayor es Jaime, que fue... Jaime fue famoso. Jaime el famoso. Bueno, su primer libro lo publicó a los 19 años. Pero, el famoso es usted. No. Sí, 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 bueno, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pero Jaime es un hombre también... Fue presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Sí. Fue director de la Escuela de Filosofía. Fue director del Editorial Siglo XXI. Fue... Es decir, ha tenido una carrera en el campo de las letras y la filosofía muy brillante. Escito. Entonces, el mayor, ¿cómo se llamaba? Eduardo. Ah, es él. Es este que está aquí. Es él. Sí. Es este. Qué bien, qué bien. Es su hermano mayor. Es el hermano mayor. ¿Y él murió hace cuánto? Hace tres años. Ah, poco. Sí. Un poco. Sí, sí, sí. Y después, ¿quién sigue? ¿Jaime? Luego sigue Jaime, luego sigo yo, luego sigue Juan. Después, mis dos hermanas. Sí. Y ya. Y los nietos. Pues ya son familia grande, ya con eso. Sí, sí. Eran otras épocas. Eran otras épocas. Su papá... ¿Médico? ¿Médico? Se hizo lo que se le podría llamar en la carrera general una maestría. Sí. Era urólogo. Ah. Y decidió irse a los 57 años de edad a hacer un doctorado en urología. Qué bien, además. Sí, sí, sí. Qué buen ejemplo. El poder seguir estudiando, aprendiendo. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Él cómo se llamaba? Eduardo. Eduardo. Sí, como su hermano. ¿Y su mamá? Gloria. Gloria Ochoa. Ochoa. ¿Ella a qué se dedicaba, pues, a...? Manejaba en verdad los negocios de la familia. De los dos lados de la familia les quedó algo, les llegó algo. Mi bisabuelo tuvo un ingenio, una fábrica de alcohol, muchos miles de hectáreas, pero tuvo un hijo que fue bastante distraído. Bueno, este, se dedicó, sí, fue a tener caballos de carreras y novias. O sea, despilfarró un poco. Sí. Sí. Todo. Entonces, realmente... Entonces, mi madre dijo, yo quiero que ustedes estudien y aprendan el valor del trabajo. Qué bien. Entonces, por ejemplo, no nos daba, no nos daba domingo. Nos ganábamos el poco dinero que teníamos para la semana lavando botellas en las farmacias de la familia. Sí. Qué bien. Para que aprendiéramos el valor del trabajo. ¿Ella, ella vivió algunas carencias? ¿Y madre? Sí. No tanto. Pero, pero supo lo que era, pues, tener que... No, supo lo que era perder una gran fortuna. Gran fortuna. ¿Y cómo fue su infancia? Muy feliz. ¿Sí? Nació en Los Mochis. Ya... No lo tome como presunción, pero sí nací en Los Mochis. No, bueno, Los Mochis era un pueblito muy chiquito. Hoy tiene 450 mil habitantes, pero entonces tenía 20 mil habitantes. No tenía más que secundaria. Nos mandaron, en consecuencia, a los cuatro hermanos a estudiar en la Ciudad de México. ¿En la UNAM? En la UMLA. Ah, en la UMLA. Es que no había más que secundaria. Claro, la preparatoria. Salíamos a hacerla afuera. Ya. Y a los 17 años... Es que el cambio de México es más fácil verlo en esas pequeñas cosas que en los grandes números. Sí. Los grandes números son estadísticas. Sí. Las pequeñas cosas sí tienen contenido humano. Ahora, era muy jovencito para venir aquí ya a la preparatoria. Sí, 14 años. 14. ¿Le costó trabajo? Sí. Un internado militar. ¿Era duro? 15 años, sí. ¿Y por qué economía? Y no derecho o algo relacionado con ciencias sociales, porque siempre fue un hombre muy curioso de la vida en general. Al decidir el análisis y todo. A ver, es lógico en función de mi experiencia personal. A mí me tocó vivir experiencias que me marcaron cuando era muy joven, 15, 17 años. Me tocó ver en Sinaloa cómo el padre, la madre y dos o tres hijos cortaban la calle. Dormían en el campo, sin una choza, y luego se cambiaban a otro lugar. Bebían agua de los canales, comían en un pedazo de lámina que ponían sobre tres piedras, que no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la salud. Me tocó, mi familia tenía, la familia de mi padre es originaria de Jalisco. Mi padre fue senador, mi abuelo fue senador, constituyente, diputado constituyente, gobernador de Jalisco. Y tenían una hacienda desde el siglo XIX, 1815 más o menos. Y era menos caluroso que Sinaloa. Entonces nos íbamos un mes o dos meses a la hacienda. Y ahí me tocaba ver, no había médicos. Y mi padre se iba con todo y su enfermera, y en un localito ahí en la hacienda, atendía a la gente del rancho y de la ranchería cercana, de manera gratuita. Se llevaba sus medicinas, regalaba medicinas. Tampoco había medicinas. Sí, para darle un contexto. Hacíamos dos días desde Guadalajara hasta el rancho. ¿Y qué? Un día en camión. ¿En camión? Un día en camión y un día a caballo. Ah. O sea, en los del diablo perdió la honra. Para poder llegar. No había nada. No había nada. ¿Es usted un buen jinete? Fui buen jinete. Sí, sí. Qué lindos son los caballos, ¿no? Sí, tenía la hacienda como 150 caballos. Y cómo, bueno, cómo decide irse involucrando ya en la política, a qué edad, ¿quién fue su contacto? Por una pregunta elemental. A ver. ¿Qué quiere en la vida? Sí, me quedaba claro que irme por el lado de lo que marcaban mis padres me vi iba a dar para comer y iba a tener cierta comodidad. Pero eso solucionaba en algo los problemas que me había tocado vivir, los problemas de pobreza que me había visto, la gente que no tenía ni para comer o que sus hijos no tenían acceso ni a la escuela, ni al agua, ni a la salud, ni a nada. O a los que estaban cerca de la hacienda que no tenían nada. ¿Hizo buenos amigos en la hacienda, la gente que estaba ahí? Muy poco, muy poco porque iba durante un mes o un mes y medio y me regresaba. Sí, sí. No, los hice en Sinaloa. Ya, allá. Y decide entonces estudiar economía y en el PRI, ¿en qué momento se vincula? Decido estudiar economía y en tercer año de la carrera se abre un examen. Me invitan, yo tenía buenos maestros y me invitan los maestros a trabajar al Banco de México y a la Finza, tercer año. Muy joven. Muy joven. ¿Era buen estudiante? Pasaba. Pasado. O sea, era que de... De ocho. De ocho. De ocho. De ocho. Bien, o sea... Sí. Pues que... Para los relajos de la juventud estaba bien. ¿Y era relajiento? Más o menos. Sí. Sabe que era muy... Era sobre todo una gente que tenía muchas inquietudes. Leía mucho. Tenía los libros de mi hermano Jaime, los míos. Entonces tuve una buena formación cultural. ¿Qué le diré yo? Yo creo haber leído toda la novela y los cuentos de la Revolución Mexicana a los 19 años de edad. Y a los grandes escritores ingleses, franceses, españoles a los... a esa edad. Sí. 20, 21 años de edad. Y ¿sabía otros idiomas? No. 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 Ahí sí, yo creo que parece, se frustraron. Y nunca, nunca estudió después algún otro idioma o... Sí. Ya después más grande. Sí, estudié primero francés porque me gané una beca para irme a estudiar a Francia dos años, a la Escuela de Altos Estudios. Ah, qué bien. Y decidí declinar porque estaba en crisis mi matrimonio y dije, no, es momento para irme. Ya estaba casado. Ya casado. Porque se casó en el... Tenía 20 años. Ay, bien jovencito. Sí. Muy jovencito. Yo pensé que estaba haciendo la primera comunión. Y sí. Pero... Sí. Muy joven. Sí. Y qué pasó con la crisis matrimonial? Declinó... Lo que ocurre es que, y eso pasa con, frecuentemente con los jóvenes, maduran en sentido diferente. Sí. Maduramos en sentido diferente. Y maduramos en sentido diferente. Sí. Eran muy jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, ¿es un primer matrimonio? Ajá. Mi segundo matrimonio llevo 36 años con él. ¿Qué es Uriarte? Sí. María Teresa Uriarte. María Teresa. Sí, ya llevan toda una vida. Que llevo una muy buena relación con mis hijos. Y yo con los hijos de ella. ¿Y no tuvieron hijos? Decidimos, no. Son sus hijos, mis hijos, y ahí le paramos. Y ahí, sí. No, no era razonable. Sí. Y del primer matrimonio, ¿tuvo dos hijos? Tuve cuatro hijos. Ah, cuatro. Cuatro. Las gemelas, Rocío y el Pancho. Sí. Ah, son gemelas. Sí. Qué bien. Bueno, ¿un matrimonio, pues, si me tengo, muy jovencitos? Sí, pero déjeme contar algo muy difícil de entender. A ver. Cuando tendría como 24 años, 25 años, lo que es normal, entra en crisis y entonces decido otra vez ir al psicoanálisis. Sí. Está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo loquito, ¿verdad? No, no, no. Al contrario, los que no. Para ver si podía salvar mi matrimonio. Con el propósito de poder salvar mi matrimonio. No avanzó. Llegó a la conclusión, me dijo el psicoanalista, me pidió que mi ex señora fuera a ver también al psicoanalista. Dijimos, no hay solución. Bueno, les dio el sello de ya hasta aquí, ¿verdad? No. Me dijo, si usted decide si se sigue casado y quiere ocuparse del estudio y de la formación de sus hijos o se separa. Y continúe 15 años casados. Como perros y gatos. Bueno, a ver, porque vea que tengo alma masoquista. O perseverante, pero bueno, que ya hasta el final no se pudo. Entonces, 15 años más. Pero sabiendo que no había solución, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por la tradición, el familiar o la educación, no? No. No, yo tenía interés en coadyuvar en la formación de mis hijos. Ah. Entonces, estuve cerca de ellos. ¡Qué bien! Sí. ¿Valió la pena? Claro que sí. ¿No se arrepiente de nada? No. ¿De qué sí? ¿De qué se arrepiente Francisco La Bastida? Arrepentirme, no. ¿O qué cambiaría? ¿Qué era distinto? Yo hice... Yo hice lo que quise. Perdón por la arrogancia. ¿No? Ok. Pensé muy bien qué hacer. Por eso el libro que voy a escribir se llama La duda consistente. La duda consistente. Sí. Siempre dudando. Siempre preguntando. Siempre pensando. Pensando y pensándome. Siempre preguntando. Se me hace que ese título tiene que ver con esa formación psicoanalítica. Quizás sí. ¿Verdad? Se arrepintió Francisco de haber sido candidato para la elección del 2000. No. Pues fue una elección muy dura, muy difícil y además se quedó como histórica. El momento en el que el PRI pierde la presidencia. Y le tocó a usted ser candidato. Sí. Participar. ¿No se arrepiente de haber decidido ser el candidato en aquel momento? No. Lo pensé mucho. Sí. ¿Quién lo invitó a ser candidato en ese momento? Usted había sido secretario de Gobernación. Sí. Y era muy común además que ese puesto en la secretaria de Gobernación lo proyectara ser candidato. Es lógico. Sí. ¿Y por qué decide sí participar en aquel momento? Pongo primero un precedente. Sí. Yo no entré a la política. Yo entré al servicio público. O sea, yo nunca entré al servicio público para ascender o para hacer dinero. Hacer dinero está reñido con los principios y con la ley. Entonces, me meto al servicio público. Me ofrecen puestos superiores a los que tenía. Porque soy muy competitivo, soy muy perfeccionista y procuro hacer bien las cosas. ¿En qué momento se vincula al servicio público? ¿Quién lo invita? ¿Y cuál fue su primer puesto? Entro por examen de oposición. ¿A dónde? A Secretaría de Hacienda. Ah, Hacienda. En 1962, precámbico temprano. Sí. En el 62 por oposición. Pero la suerte existe. Me presento a hacer el examen de oposición. Somos como 60 para seis plazas. Pero nos preguntan lo que yo estaba estudiando en tercer año de la carrera. Se lo sabía de todas, todas. ¿Quién es el mejor calificado? Soy yo. Y estaban profesionistas recibidos, economistas. Muy capaces, seguramente mejor que yo. Pero tengo suerte. Entonces, desde el 62 se vuelve funcionario público en la Secretaría de Hacienda. Yo pensé que habría sido, como en muchos casos, pues algún conocido que le dice, véanse para acá, un maestro. Qué bárbaro. Y así fue hace tiempo. Nunca es nunca, ¿eh? Ojo, yo entro en el 62 a trabajar, me invitan a meterme al PRI, no quiero, porque no estoy convencido de cuál es mi camino. Bueno, la duda consistente. La duda consistente, bueno. Entonces, en el 64, dos años después, un poco alentado por el ejemplo de López Mateos, decido meterme al PRI. Ya a finales del 64. Bien. Este, pero trabajo en Hacienda, luego en Educación, luego en Comunicaciones, luego me voy a estudiar fuera, planeación en Recursos Humanos, este, evaluación de proyectos, etc. ¿Su posgrado en Chile fue muchos años antes? Después. ¿Después? Ah. Después. Pero me ayuda mucho que regresando me invitan a trabajar al sector privado. Paso unos días de angustia, porque me invitan a trabajar con grandes sueldos. Y, este, en esto, casi no puedo dormir. Ay. A ver. Pero, ¿cuál era la duda? Que no atendía los objetivos que yo me había puesto en la vida. O sea, yo me propuse hacer un trabajo que sirviera para que la gente estuviera mejor. Entonces, primero no quise ser empresario, luego no me quise ir a trabajar al sector privado. ¿Y qué lo ofrecían? Me ofrecían cuatro veces más de sueldo. ¿En dónde? En ICA. ¡Mmm! En la constructora. Sí, de directora de Planeta. Con Andrés Coneza, que era mi cuñado. Ahí hay mano negra. Entonces, por eso me dice, no, nunca, jamás. Entonces, ¿no aceptó? No acepté. Entonces, tenía dos ofertas. También en la Secretaría de la Presidencia. En la Dirección de Planeación. Y en la Dirección de Inversiones Públicas. Entonces, decido meterme a la Dirección de Inversiones Públicas. En el gobierno de López Portillo, yo procuré siempre hacer lo mejor que pudiera el trabajo y decir lo que yo pensaba, independientemente que gustara o no. ¿En dónde estaba con López Portillo? Con López Portillo yo era subdirector de Inversiones Públicas. De Inversiones Públicas. ¿Y cómo era, como presidente, José López Portillo? Era un hombre de mucho carácter, mucha presencia, por lo menos pública. Era muy inteligente y muy culto. Muy leído. Muy inteligente y muy culto. Y si... Pero me imagino que no era fácil contradecirlo o decir, oiga, por aquí, ¿no? No, era difícil con Echeverría. ¿Con Echeverría más? Con Echeverría mucho más. Él me ofrece, López Portillo, me ofrece ser subdirector general de Pemex. Un puesto de buen nivel, digamos. Me voy a platicar con Jorge Díaz Serrano. Le pregunto qué quiere hacer en Pemex. Me dice, yo quiero hacer esto, quiero elevar mucho la producción. Nos habíamos puesto a estudiar ya la existencia de Cantarell. Ya se sabía que existía Cantarell. Bueno, y es la gran apuesta del gobierno de José López Portillo. Y yo llego a la conclusión de que van a cometer un gran error. Se adelanta. Lo puede ver. Y entonces, sí, entonces decido no meterme. Entonces regreso con Julio Rolfo Montezuma a tocar la puerta para decirles a mi trabajo. Oye, si te van a ofrecer algo muy bueno en Pemex. Sí, pero estoy convencido que van a cometer un error. Entonces me meto. Y lo cometieron. Y lo cometieron. ¿Y con qué presidente se ha sentido más identificado? Luego me ofrece, déjeme que le cuente también esta anécdota, para ilustrar hasta dónde llegue. Me ofrece López Portillo ser candidato a la gobernatura de Sinaloa. Estaban en la... ¿Cuándo me lo ofrece? Sí, todavía no es la vez que ganó. ¿No? Es todavía un sexenio antes. Antes, sí. Así es, así es. Sí. Me lo ofrece delante Miguel de la Madrid, de Ramón Aguirre, Carlos Salinas, etc. Me dice Paco, me dijo, ¿usted quiere ser gobernador de Sinaloa? Le dije, la verdad, sí, presidente. Me dije, pero no estoy listo. Me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿que no está usted, qué? No estoy listo, presidente. De verdad. Y me dijo, ¿cómo que no está listo? Porque además... Además, me regañó. ¿Cómo que no está listo? Porque además, pues en aquel momento, pues era ganar, ganar, ganar. O sea, no había mayor... Empezaba a surgir oposición y con la ley López, cuando se empieza a abrir en el Congreso, las modificaciones... López Portillo fue candidato único. Yo recuerdo que era como ya el poder absoluto. ¿Será que ese poder absoluto se vuelve un boomerang, Francisco? Porque llegar así con esa fuerza... Y los gobiernos de un solo hombre son profundamente dañinos para ellos, para el servicio público y para el país. ¿Es lo que estamos viviendo ahora? Sí. ¿Con Manuel? ¿Se repite la historia? Más acentuada todavía. Yo creo que no ha habido un presidente con un poder tan grande como el que tiene él. Para bien y para mal, ¿eh? Porque de repente se le ocasionen cosas que son francamente inconsistentes, dañinas, no bien estudiadas. Tiene la prisa de que las cosas se terminen rápido y no da tiempo de estudiarlos. Entonces quiere que las obras se hagan en el tiempo en el cual usualmente se estudian. A ver, hay un tema muy delicado, Francisco, y curiosamente teníamos planeado esta charla y de pronto se vuelve Francisco Labastida escándalo nacional por declaraciones que da en entrevista con Carmen Aristegui en relación a la situación presente y lo comento porque estamos haciendo pues esta similitud o estos aprendizajes que no hemos llegado a aterrizar del poder concentrado en un solo hombre, de tener mucho dinero, y hablo del presidente de la república en un sistema presidencialista. Este gobierno no tiene mucho dinero, ¿eh? Es obvio. ¿Cómo es? ¿Tiene o no tiene mucho dinero? No, por supuesto que no. ¿O está ahorrando? Pero ¿cómo lo va a financiar, por ejemplo, los programas sociales de transferencias directas? ¿Por qué está...? A ver, son dos visiones encontradas, por no decir opuestas. Naciones Unidas dice que la mejoría real en el nivel de vida se da por tres elementos fundamentales. Luego le agregó un cuarto. ¿Por mejor en el salario? Por un buen sistema educativo que prepare a la gente para desarrollarse por sí misma y por un buen sistema de salud. Luego le agregó movilidad. Sí, poder tener esa movilidad que tuvieron nuestros padres. Pero, a ver, el tema del salario en esta administración, mientras hacemos esta entrevista, el presidente es Andrés Manuel. Ha hecho bien, ¿eh? Ha hecho bien, se aumentó el salario. Creo que es uno de los logros importantes el tema del salario, ¿verdad? Sí. Hay que reconocerlo. Sí. Los otros dos me parece que... Yo creo que la estabilidad económico-financiera es otra cosa que ha hecho bien. Ajá. Sí. El tema del salario, la estabilidad... Es que es muy difícil expresarlo, pero, a ver... Las cosas que ha hecho, las ayudas sociales, la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto, etcétera, ha sido sacrificando otras. Sí. Porque no ha tenido dinero en exceso. Entonces, ¿qué ha sacrificado? Le quitó el 35% del presupuesto al sector salud. ¿Cuál es la consecuencia? Hubo 650 mil muertos en México. No, sacrificios... Terribles. Pero como... Terribles. Ha desecho, cancelado, cerca de 28 de programas al sector agropecuario. Que también le sabe al tema agropecuario Francisco Lavastía, pues, secretario en el ramo, estaba... Con un, con una, no voy a decir un mérito, una característica, logramos que la producción agropecuaria, y no me estoy echando ninguna flor, yo me encargué de copiar los mejores instrumentos, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, con los mejores instrumentos del mundo, los copié y los adapté. Es más fácil copiar que crear, ¿eh? Luego los va a crear. Claro, adaptar las cosas buenas, adaptarlas a la realidad de los dos países. Sí, sí, sí. Entonces, ese proceso nos permitió que el sector agropecuario fuera el sector que más rápido creciera de todo el país. Durante 20 años, ¿eh? Porque los secretarios de Agricultura siguientes tuvieron la inteligencia, la sensatez de decir, si esto funciona, ¿para qué lo cambio? Claro. El presidente López Obrador, en ese sentido, ha sacrificado muchas cosas, y más allá de lo que se pueda ver, de Dos Bocas, la construcción, del Tren Maya, también hay que evaluarlo en relación a lo que se dejó de hacer. Sí. A esos sacrificios. Una cosa muy obvia, usted, igual que yo, tomamos el avión, le bajan el número de plazas, creo que 35 o 40 por ciento, del control aéreo. Consecuencias, un día vamos a tener un accidente, espero que no, espero equivocarme. Sí, sí, sí. Pero hay problemas cotidianos de prácticamente varios al año, varios, 20 al año una cosa, y que no ha habido un accidente de consecuencias fatales porque Dios es grande. Pero es un presidente muy popular. Sí, por supuesto, si reparte 21 millones de apoyos, no va a ser popular. Perdón, se gasta 500 mil millones de pesos. A ver, ¿cómo se evaluaría esos apoyos directos? Porque mucha gente dice, pues está bien, porque es una forma de redistribuir la riqueza. ¿Es así? Sí y no. Bueno, a ver, tercera edad, déjenme segmentarlo. Totalmente de acuerdo en que se entreguen directamente. Si los tienen que dar, porque no es una gente que pueda trabajar y en función de su trabajo y esfuerzo poder desarrollarse. Así es, así es. Se justifica. Son personas que ya nos dieron lo mejor de sí, que ya trabajaron, que ya no van a tener esa misma posibilidad, que a lo mejor, ojalá, además siguieran trabajando toda la vida, pero es muy difícil en este país. En fin, está bien. Está bien. Me parece que es una política pública. Ahora, déselo a jóvenes con la esperanza de que los conduce por un buen camino. ¿No ha ocurrido así? Primero, al regalarles dinero, les mata el espíritu del esfuerzo de trabajar. Perdón, que yo acude al ejemplo de que me ponían a lavar botellas, porque entonces se vendían muchos de los productos médicos y de belleza en botellas. Sí, que las lavaba uno para que sirvieran. Tiene que aprender uno el valor del dinero y del esfuerzo. Bueno, se lo está matando. Tiene consecuencias negativas. A ver, y ahí me ligo con esta declaración que comentaba, se volvió muy polémica, Francisco, porque habla además del crimen organizado en el país. Y lo ligo porque el presidente dice que dando oportunidades y manejando este gravísimo problema, atacándolo de raíz, que es con los jóvenes, dándoles esas oportunidades, no se van a ir al crimen organizado. Y además de esta situación que estamos viviendo, en donde el crimen, pues está ganando terreno. Domina amplias zonas del país. Totalmente, y eso ya hay que decirlo. Estamos casi en guerra civil. Es el principal problema del país, número uno. A ver, el no haber aceptado la candidatura a ser gobernador. ¿Con López Portillo? Con López Portillo. Ajá, en aquel momento. Me permite, por varias insinuaciones de Miguel de la Madrid, ya candidato, deducir que tengo posibilidades de ser candidato. Y meterme a estudiar el tema de seguridad. Digo, no puedo resultarle a Miguel de la Madrid con la misma respuesta. No estoy preparado. Digo, no me la va a comprar. Entonces, me pongo a estudiar seguridad pública. ¿Se preparó ese lapso de tiempo de López Portillo a de la Madrid para ser candidato? Siendo secretario de Energía, con los mejores de la Procuraduría, que eran muy buenos. Sergio García Ramírez, el espléndido procurador. Con los mejores del ejército, con los mejores de la Marina, con los mejores españoles, con los programas, conociendo los programas, con los mejores de Estados Unidos y a FBI. Se portó muy bien el embajador. Y con los del Mozart. Me traje tres semanas a los del Mozart a México. El único país que le vendía petróleo a Israel era México. Entonces le dije al embajador, oye embajador, ¿ya tiene presente que el único país que le vende petróleo a Israel es México? Sí, claro. Estaba muy agradecido. Ok. Nada más que amor con amor se paga. Usted lo dijo antes. Mándeme, mándeme dos gentes cuando menos de segundo nivel. No le puedo pedir que venga el director del Mozart, pero dos de segundo nivel, que me vean el problema, que me lo examinen, y una semana conmigo. Dos semanas en Sinaloa, una semana conmigo. A ver, son muchas preguntas las que me surgen, porque por una parte, bueno, hoy el discurso es en contra de la CIA, en contra del FBI, en contra, dicen... ¿Cómo quiere solución? De la intervención de otros países en las cuestiones de México. Déjeme hacerle una pregunta a pesar de que a usted le toquen las preguntas. ¿Cómo va a arreglar un problema internacional solo nacionalmente? Es imposible. Absolutamente. Digo, es tan elemental que le va la pena discutirlo. Es como cuando a nivel federal se lo avientan a los municipios o a los estados. Es imposible, es imposible. Pero el 95% de los delitos son del fuero común. Le tocan a los estados. Entonces, fortalezca los gobiernos de los estados. Así es. A ver, y aquí otra pregunta fuerte. Siendo de Sinaloa, decide usted prepararse para combatir la inseguridad. Pues sabemos que en Sinaloa está la cuna de los grandes capos que además permearon... Ahí nace el narcotráfico. Ahí nace. De ahí es Caro Quintero. Ahora, hoy nos dicen, se están peleando en Sonora, Caro Quintero y el cártel de Sinaloa nuevamente, los hijos del Chapo y el Mayo contra Caro Quintero, que sabemos estuvo en la cárcel, salió, pero otra vez ya se están peleando en Sonora. Todos salieron de ahí. Todos salieron de ahí. Y este grupo se fue después a Jalisco. Por solicitud del gobierno norteamericano. Ojo. En la Segunda Guerra Mundial, los barcos que traían amapola de Asia, goma de opio de Asia, son torpedeados y en consecuencia les falta el suministro de goma de opio. Y en consecuencia no pueden... Exactamente. No pueden producir morfina. ¿Necesitan la producción? De goma de opio para producir morfina. Porque miles y miles y miles, decenas de miles de soldados, estaban jugando la vida, sufrían heridas y necesitaban un calmante para el dolor. Y entonces, ¿impulsan? Ellos seleccionan la zona. Ahí en Sinaloa. Sí. Validaguato. El triángulo de la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El famoso Triángulo Dorado. Sí. Que ahora Andrés Manuel ya no quiere que se le llame Triángulo Dorado, que es el que la gente trabajadora. Sí, 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 trabajadora, pero no dicen qué. Trabajadora en producción de drogas. ¿Cómo gobernar un Estado con esas características y no involucrarse también en el crimen organizado, Francisco? O sea, porque muchos dicen, pues claro, están también metidos en el narcotráfico, los gobernadores, los... Depende de lo que quiera. A ver, ¿qué hizo Francisco Labastida? Primero, tener un buen diagnóstico. El diagnóstico es para cuatro años. ¿Qué decía Einstein? La parte más importante del proceso de análisis es tener un buen diagnóstico. Si no tiene un buen diagnóstico, no tiene a dónde ir. Entonces, eso es lo primero, ¿eh? En función de ello, luego ver qué hacer, qué objetivos busca... También decía que no hay que hacer lo mismo esperando... Y qué instrumentos utiliza. También decía que no hay que hacer lo mismo esperando distintos resultados. Ni distintos resultados, no puede ser. Hay que hacer otra cosa. Por supuesto. Hay que tener un buen diagnóstico y hay que hacer otra cosa. ¿Qué fue lo primero que me dijeron los del Mossad? Me dijeron, ustedes tienen un problema mucho más grave que el que tenemos nosotros, ¿eh? Tiene el mejor armamento, tiene el mejor sistema de comunicación, tiene el más dinero, se juega la vida totalmente, pero sobre todo, ustedes no tienen ni instalaciones de seguridad y buena parte de su personal. Me refiero al gobierno de Sinaloa, a los policías de Sinaloa. Ya están en copas. Más del 50% están del otro lado. Francisco, pero lo que me dice, se fue... Se fue... Multiplicando, sí, claro. ...y subiendo y escalando. Sí. ¿Cuál fue su primer acto en Sinaloa? A ver, ¿cuál fue su primer acto de gobierno? Mi primer evento, mandé al periódico oficial a la una de la mañana para que lo publicaran ese día, fue iniciando la depuración de la policía judicial del Estado. 40% lo metí a la cárcel, de la policía. 30% lo corrí, porque tenía evidencias, pero no pruebas duras. Y luego me metí a la depuración de la policía judicial federal. Cinco grupos de la policía judicial federal a la cárcel. Todo el personal de las cárceles lo cambié. Parte de los agentes del Ministerio Público a la cárcel. Si no tiene la absoluta seguridad de que ese personal, que se supone que está luchando a su favor, está luchando a favor del Estado y de la gente. ¿Qué hacía Francisco Labastilla? Porque tomar esas medidas implicaban muchos riesgos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, quiénes eran las personas a las que le tenía confianza y que se fueron con usted a trabajar ya como gobernador de Sinaloa y la familia, por ejemplo? ¿Qué tipo de seguridad tenían? Fueron, obviamente, años muy difíciles. ¿Qué fueron años muy difíciles? Tres veces nos trataron de matar. ¿Cómo fue eso? Trabalazos. ¿En qué momento? ¿Llegando al trabajo? ¿O en la familia? No, no, no. En Sinaloa. ¿Pero iban con su familia o solo? Con la mujer. Hubo circunstancias muy tensas y muy bellas al mismo tiempo. Porque terminando la campaña, tengo una reunión con el equipo de seguridad. Y entonces me dice el mayor Lorenzo Gorostiza, eran unos 12, me dice el mayor Lorenzo Gorostiza, me dice, oiga, yo creo, los que estamos aquí queremos que usted hable en serio, que va a luchar para limpiar el estado de delincuencia y de narcotráfico. Estamos de acuerdo con eso. Vale la pena. Nada más que es una actividad riesgosa. Ya sacamos a las familias del estado y estamos seguros que algunos de los que estamos aquí no vamos a terminar vivos. Él fue uno de los que mataron. No terminó. Asesinaron al procurador, a mi procurador, asesinaron a él, que lo hice director de la Policía Judicial Federal, asesinaron a mi jefe de escoltas, asesinaron al comandante operativo de la judicial, o sea, me asesinaron al 40% de mi gente. Tengo gente de la Policía Judicial Federal todavía en la cárcel. ¿Cómo lo vivía eso? Viviéndolo. O sea, llegaba y qué, a casa y... ¿Con quién lo platicaba? ¿Con quién...? Procuraba no platicar en la casa. ¿Y con quién se desahogaba? Con mi procurador. Todos los días veía varios veces al día al procurador y al equipo de primer nivel. ¿Estaba dispuesto a morir? Sí, claro. El primer... No fue atentado. El primer mensaje... Yo vivía en una casa que me habían prestado en Culiacán, mi familia es de los mochis, y dejaba... No tenía cochera, dejaba mi coche afuera. Entonces, una mañana, pasaron en la mañanita, seis de la mañana o siete, y le metieron 30 balazos en mi coche. Entonces, me avisan, lo tomo con un mensaje. No estaba en el coche. Este... Y a las... Eso fue a las siete de la mañana. A la una de la tarde me dice el coronel Limón, yo general. Me dijo, oiga, me vino a ver un transportista para decirme que... Le quieren decir que ellos no fueron responsables. Que el señor se llama así, que se lo entregan en donde quiera, como quiera. Cálmese. Siéntese y vamos a armar una respuesta razonable. Primero, reconozcales el gesto. No se los agradezca, reconozcalo. Segundo, dígales que no lo puedo aceptar. La seguridad pública va a depender del gobierno del Estado, no de ellos. Tercero, dígales que no recibo nada de dinero y que mi gente tampoco va a recibir dinero. Que si alguien llega a pedirles dinero, pueden disponer de él como quiera. Que me avisen nada más. Y que se lo voy a decir a mi gente, ¿eh? Cuarto, este es el primero y el último mensaje. No va a haber grupos protegidos ni grupos perseguidos. La ley es pareja para todos. ¿Qué hace uno cuando protesta? Dice, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Nada más. ¿Sabe cómo se comportó la delincuencia? A ver, ¿qué hicieron? En Sinaloa. 90% para abajo los secuestros. 90% para abajo los asaltos bancarios. Casi 40% para abajo los homicidios. Cuando fui secretario de Gobernación, 90% para abajo los secuestros. El secuestro es un delito muy ofensivo, muy... desgarra... Siempre le damos prioridad. Sí. Sí. Y dejé los homicidios en 10.400. Estaban en 13.700, los bajamos a 10.400. Recuerdo que en aquella elección hubo candidatos muy reconocidos de las distintas fuerzas. Maquío, Cloutier, la de Sinaloa, como gobernador. Y el actual gobernador, ¿verdad? Sí. Rocha Moya también estuvo ahí. Sí. Se va reciclando. Simbólico. Simbólico. En aquel entonces no ganó, no ganó, pero la pugna estaba con Cloutier y entre ustedes. ¿Qué opina de Manuel Cloutier y qué opina de Rocha Moya, el actual gobernador? A ver, voy a referirme primero a Manuel Cloutier. Manuel Cloutier en algunas cosas pensábamos diferentes, pero nosotros pensábamos igual. Es decir, yo tomé las banderas de Cloutier y las hice mías o parte de las banderas de Cloutier y las hice mías. La lucha por la democracia que Cloutier llevaba, yo la hice mía. ¿Sí? Y Cloutier ¿qué quería? Quería como seis, ocho cambios para mejorar la democracia y tenía la razón. Entonces, yo pedí los cambios y me dijeron bueno, sí se puede y me dijo el presidente de la Madrid, yo estoy de acuerdo, jalo contigo, pero no quiere el presidente del partido. Bueno, voy a hablar con el presidente del partido. ¿Quién era quién? Adolfo Lugo. Lugo. Y le dije a Adolfo, se las pedí a Adolfo, me dijo, oye, tú no las necesitas, pero en otros estados las puedo necesitar. Bueno, Adolfo, te las voy a pedir en público. Si no me las das, si no me dices que sí, yo voy a renunciar a la candidatura, porque yo nací siendo gobernador, me queda claro que después que yo renuncie a la candidatura, diciendo que renuncio porque el partido se opone a la lucha por la democracia, tú y yo vamos a tener un problema. Yo estoy dispuesto a correrlo, ¿eh? Y lo hizo público en campaña. Por supuesto que sí. Ah. Y fue la primera vez en el Estado de Sinaloa que se usaron las urnas transparentes. Sí, es cierto. Después quité una segunda reforma, el 8% que tiene la primera posición. Hoy todavía tenemos que el partido que tiene más diputados o más senadores tiene 8% adicional. Yo lo quité en 1991. Y sigue la discusión, recuerdo, ¿ha comentado algo con Tatiana Cloutier, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sobre su padre? Sí. ¿Sobre, sí? Y sobre su otra hermana y con la otra hermana. Y con la otra hermana. La lleva bien de Tatiana. Obviamente, sobre todo por el accidente que tuvo él, las relaciones digamos, a veces cordial, a veces yo me imagino que en fin, están un poco todavía afectadas por el accidente. Yo recibí a su papá en Palacio de Gobierno de Sinaloa. Yo lo recibí. Francisco, ¿y fue accidente? ¿Y procuré gobernar para todos? ¿Fue accidente o fue homicidio? Fue accidente sin duda alguna. A ver, se lo voy a platicar. Manuel Cloutier junto con Calvo, el diputado Calvo, se fueron al aeropuerto para tomar un avioncito e irse en avión a Mazatlán. Se encontraron con que había mucha nube, era la época de lluvias y el piloto estaba autorizado para volar por vuelo visual pero no por instrumentos. Entonces, no pudo tomar el avión. Se fueron en carretera a toda velocidad. En el camino, el calvo que iba manejando metió las llantas del acotamiento y en donde había pasto, el coche se colió y se fue de reverso y chocó contra un camión que venía subiendo a 10 kilómetros por hora. Y se se pegaron con con la cajuela del coche y murieron instantáneamente. ¿Quién puede planear un homicidio así? Ninguno. Lamentable, lamentable. Yo fui a presentar mis respetos y sigo diciendo que Manuel es un hombre respetable porque fue congruente y consistente con sus principios y sus valores. ¿Y Rocha Moya? En aquel momento candidato con muy poca votación pero hoy ya gobernador. Mire, perdón por decirlo en estos términos yo conocí a dos Rocha Moya a un Rocha Moya que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por quien yo tenía respeto y un Rocha Moya que ganó en esta elección con la ayuda del narco. A ver. si le secuestran a 80 agentes en el puro municipio de Culiacán entre ellos los retuvieron los secuestraron por horas fue tremendo. Entre ellos al presidente del Comité de Acción Política del PRI y a su mujer y les dicen si ustedes ganan los matamos. Si hay robo de urnas si hay presión para que las gentes voten en favor de Morena pues qué. Si en la noche el candidato a gobernador les dice les quiero pedir yo lo vi les quiero pedir a los que secuestraron a las gentes que no los devuelvan son gente buena no le he hecho daño a nadie ya ganaron les pido con humildad dos veces lo dijo les pido con humildad que me devuelvan a la gente por favor. Uy qué qué duro Francisco y qué pensar de la invitación que después hace el presidente a a Kirin Ordaz como embajador. Yo creo que es un poco el pago del sometimiento de la ayuda porque le dieron ayuda para que ganara. Comentó también que hay doble Si el PRI tenía dudas sobre ello en ese momento se debe actuar no cuando toma una embajada ¿A ella qué? A ver La expulsión ¿Qué caso tiene? Pero ¿Por qué razón? ¿Por qué toma una embajada? Sí O sea estamos en otro partido y no nos vamos a ayudar no vamos a hacer que el país esté mejor y además el presidente viajó muchas veces a Sinaloa ¿no? previo a bueno desde desde que cuatro veces a Badiraguato cuatro veces a Badiraguato pueblo que tiene cinco mil gentes cuna del chapo como cuna del chapo no se mueve nada en Badiraguato sin la anuencia del cártel obviamente ese saludo que tuvo con la mamá estaba coordinado o no o sea si no se mueve nada a ver en la comida estaba el hermano del chapo en la foto que se ve de los taquitos o eso algo está está parado ahí y no tienen protección de las fuerzas armadas yo dije hay indicios nunca dije está mentira hay indicios ahora muchos criticaron eso ¿por qué dice que hay indicios si tiene pruebas que los presente ¿por qué no? hay las pruebas ¿a quiénes toca investigarlas? a las fiscalías claro si la gente está un poco confundida porque a veces cuando alguien dice es que si tienes pruebas demuéstralo no es que cuando hay indicios las fiscalías se investigan no quienes denuncian si es que acaso con todo respeto la fiscalía no sirve para nada perdón Terz está utilizando el poder para sus fines personales ¿no le da miedo Francisco? comentar todo esto no me hubiera metido nunca a esto ¿en su libro va a contar a detalle ya lo tengo terminado ¿sí? lo están viendo un abogado simplemente para que no diga que nada impropio desde el punto de vista jurídico jurídico ¿qué es lo que le parece que sería lo más revelador? no no tengo nada en particular no dudas consistentes ¿no? y en esta pregunta que le había hecho si se había arrepentido de ser el candidato o no Francisco este en donde pierde el PRI la presidencia pierde Francisco la bastida ¿qué reflexiones se llevó? por ejemplo esa noche a casa ¿qué hizo? salió inmediatamente a reconocer el triunfo de Vicente Fox eso sí lo recuerdo ¿cómo decide ese momento? ¿cómo lo vive? ¿con quién lo platica? básicamente con Tere con Tere mi mujer a ver ¿ahí en donde la conoce? Tere es la amiga de mis hermanas ¿de toda la vida? sí Tere la amiga de mis hermanas ella ya tenía algunos años de divorciada Tere la amiga de mis hermanas se reencontraron en la vida y se quedaron para siempre a los dos nos gusta lo mismo nos gusta la cultura el arte etcétera pero tiene la ventaja de que no somos competitivos ella es doctora en historia del arte especializada en cultura precolombina yo me he metido fundamentalmente en el campo de la energía y de la macroeconomía se complementan no compiten nos complementos nos complementamos sí y con ella fue entonces con quien habló en ese primer momento ¿ya pensaba que podría perder? sí no déjeme a ver ¿cómo vivió esa campaña? quiero contarle algo Ernesto Cedillo le diseñaron a Ernesto Cedillo le diseñaron un proceso de elección interna en donde colocaron 68 mil casillas tuvieron que contratar a 200 mil gentes prepararlas capacitarlas y luego organizar la elección el presidente del partido y yo yo era secretario de gobernación le dijimos en tres ocasiones al presidente que estábamos de acuerdo en fortalecer y buscar la democracia que él que viéramos cómo lo podíamos hacer por ejemplo hoy quieren una encuesta por ejemplo una encuesta pero convertir a un partido en INE cuesta una enorme fortuna entonces el partido no tenía dinero le dijimos no va a tener dinero el partido tres veces se lo dijimos la cuarta ocasión le habló al presidente del partido y le dijo oye ya decidí hacerlo así y te quiero pedir tu lealtad hazlo como yo quiero que se haga tomó la red del presidente del partido y me dijo oye el presidente me pidió esto yo le ofrecí mi lealtad te quiero decir que lo voy a hacer así ok yo le renuncié siendo secretario de gobernación siendo secretario de gobernación tres veces no me tomó la renuncia es decir no me aceptó la renuncia entonces una cuarta ocasión le renuncié por escrito aprovechando que él se fue a un viaje a Guadalajara le hice mi renuncia y se la mandé entonces me habló este Lievano Sáez para decirme oye ¿qué es esto? le dije perdón es mi renuncia pero va en sobrecerrado con sellos de inviolable confidencia por supuesto le dije no debías de haberla visto yo sabía obviamente que se metían todo ¿sí? le dije no debías de haberla visto oye no puede ser déjame hablar con el presidente habló con el presidente y lógicamente el presidente dice oye dice el presidente que no hagas la renuncia que la vas a le va a presentar públicamente el día siguiente que él quiere este que despedirte en los mejores términos acordar quien quede en gobernación etc no la presentes ok yo lo espero concebimos los términos adecuamos coordinamos los términos de la renuncia y yo tengo la duda de si voy a jugar o no a jugar la candidatura ¿qué me anima a jugar la candidatura? ¿qué fue? dos gentes los malos candidatos que había del PRI tengo la peor opinión de Bartlett ¿Manuel Bartlett? sí muy mal y Roberto Madrazo dice que si cualquiera de ellos es presidente nos va a llevar la trampa y siguen muy activos bueno uno así como bueno queriendo regresar y el otro en el gobierno yo no sé por qué lo tienen ¿por qué lo tienen? no tengo la menor idea yo creo que Manuel que tuvo serios problemas con el gobierno norteamericano por la muerte de Quique Camarena sí está siendo investigado ¿verdad? dicen que tiene orden de presentación desde hace varios años no puede ir a Estados Unidos no entonces Roberto Madrazo o Manuel Bartlett candidatos y entonces dice Francisco Labastida voy pero de discusión de varios días de reflexión ¿y abiertamente? no con mi mujer ah sí ¿por qué? porque si no busca el dinero porque si no busca el poder porque a ver si hubiera buscado el dinero hubiera tomado cualquiera de las otras oportunidades si hubiera buscado el poder los artistas tienen más fama pública que un político hombre y además va y sí sí y entonces decide ir ¿en algún momento se confrontó con algún político así? bueno ahorita menciona por ejemplo a estos dos pero alguno que haya tenido un pleito directo frontal durante la campaña con Madrazo tuve varias diferencias fuertes sí y ya en la campaña ¿en qué momento empieza a dudar en que podría llegar o que podría llegar Vicente Fox? ¿sí se da ese momento? ¿se va preparando psicológicamente anímicamente para cualquier resultado? es muy sencillo nosotros hacíamos la campaña y llegamos a un hotel y digamos el cuadro directivo llegábamos al hotel el personal de apoyo dormía en las camionetas no teníamos dinero para pagar el hotel volábamos en un avión y sabíamos que Fox había llegado en ocho o nueve aviones o sea tenía muchísimo más dinero empieza la campaña con una diferencia notable a favor del PRI lógicamente era el único partido que estaba en campaña tenemos 20 puntos arriba entonces yo estaba seguro convencido procuro no mentirme a mí mismo que la campaña interna la iba a ganar con mucha facilidad la gané con mucha facilidad que lo difícil era la contienda interna ¿por qué? porque el 64% de la gente quería un cambio de partido 64% tengo diferencias fuertes con Cedillo el de presidente yo de candidato yo no fui el candidato de él ¿quién era su candidato? yo creo que finalmente Guillermo Ortiz es el que le hubiera gustado y entonces tienen esas diferencias ya entre candidato presidente pero que a ver ¿qué es una diferencia? a ver le voy y le digo oye ¿por ejemplo? el país va creciendo arriba del 6% y se van creando una gran cantidad de empleos le quiero pedir señor presidente nos hablamos de usted que le dé difusión a eso no no lo hacía ¿por qué? porque eso eso me va a ayudar a mi gobierno pero te va a ayudar a ti entonces no una llamada tengo el dato comprobado de los gobernadores que les dice dos días antes oye sé que la gira está organizada así y que va a tener mucho éxito si la haces así vas a tener problemas conmigo empezó a minar la candidatura de su partido exactamente ya estaba cediendo el paso al PAN bueno a la alianza a Vicente Fox a quien sea pero no a este a quien sea pero no al candidato de PRI una ruptura fuerte bueno decisiva para lo que lo creía hasta donde entiendo sí Francisco y recuerdo el debate la frase esta lo que le decía Vicente Fox ¿no? y que se volvió bueno no existían tanto bueno no existían las redes sino se hubieran hecho memes y tantas cosas pero ¿se arrepiente de esa frase cuando consignan las frases que decía Vicente Fox usted? sí yo creo que estuvo a ver la vestida ¿no? porque lo decía Vicente Fox pero usted lo repitió sí pero siendo objetivos porque lo que uno no puede perder es la objetividad hay una frase que a mí me gusta que dice que si uno engaña al de enfrente hace una cochinada pero si se engaña a sí mismo hace una tontería entonces no debe engañarse así mismo ¿no? es regla sine qua non nosotros tuvimos un asesor de imagen que era una compañía americana este sugerida por el presidente de la república Zedillo dijo tomen esta compañía es muy buena etc me parece que era buena sin duda alguna pero me parece que no conocía el país ni el contexto entonces hubo errores en eso sí hubo errores internos el equipo de campaña no conjugaba recuerdo que cambió lo cual ocurre con cierta frecuencia uno tiene que ver que fue de externo que fue interno se conjuntaron ahí y eso visto ya en el tiempo 22 años después ¿qué representa para Francisco La Bastida? ¿un fracaso? ¿un tropiezo? ¿o un logro? ya personal ¿qué implicó en su vida? bueno Ter y yo sabíamos lo supimos creo siempre que la presidencia es no me gustaría usar la palabra pero quizás lo exprese mejor la presidencia si uno actúa tratando de servir es un acto casi casi de sacrificio tiene el riesgo de que le afecten a los hijos tiene el riesgo de que el matrimonio resulte afectado tiene riesgos tiene costos entonces Ter y yo lo vimos siempre con digamos con prevención entonces cuando vino esto ¿qué hicimos? ese día nos tomamos una copita de tequila y vamos en casa y vamos a hablar lo que tenemos que hacer tú y yo tenemos trabajo por hacer adelante vamos haciéndolo ¿anímicamente salieron fortalecidos? sí ¿o hubo momentos? bueno obviamente hay momentos duros tristes sí pero ya es agua que ya pasó por el río sí tiene que ver para adelante entonces ella pues se volvió una persona importantísima sí por supuesto no únicamente a nivel personal que pues sin duda lo es por lo que nos nos ha compartido pero también en lo profesional los dos son son ¿no? ella desarrolló por ejemplo en Sinaloa todo el programa social y todo el programa cultural con gran éxito y no cobró cinco centavos de ser la amiga de sus hermanas se convirtió en la amiga de Francisco de Bastida digo y de las hermanas también de las cuñadas también pero básicamente yo le digo que son malas amigas pero no nos llevamos una relación muy de mucha compenetración y solidaridad nos estamos yendo hacia un PRI que existió o hacia otra cosa en la época de 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 Chiverría o de López Portillo o no o a otra cosa totalmente distinta ¿cuál es la reversa? bueno la reversa que plantee o que mencioné es en educación la reversa del PRI que también es reversa yo diría que es todavía más grande del PRI que tuvimos en 60 o 70 o 50 a ver el presidente del partido le quitó facultades al Consejo Político Nacional ahora el actual Alejandro Morel sí y entonces la decisión la toma él ¿quién es el candidato a gobernador a presidente municipal a la senadora a diputado lo decide él? entonces tiene todo el control nuevamente no hace bien tener el poder concentrado en una sola persona y menos en un cuerpo colegiado como es un partido sí entonces obviamente es el desastre y además la fama pública no le ayuda a nada por cierto ahora que criticó al gobierno de Andrés Manuel que hizo estas declaraciones que lo pusieron lo hicieron trending topic gente de de Morena llegados hablaron de su edad ¿se siente usted disminuido o que falta algo o igualito a cuando tenía que edad? ¿cómo se siente? a ver con más experiencias desde luego creo que más acertado también más objetivo más frío bien completo absolutamente completo no la referencia que le hizo englobándonos básicamente se refería a Porfirio Muñoz sí me parece que fue descortés digamos también una mente muy lúcida Porfirio sí lo conozco hace cuarenta y tantos años ya hace cuarenta y tantos años el era su secretario yo era su director discutíamos cosas sí ¿quién ha sido el mejor presidente o con el que ha trabajado usted? a ver depende de las circunstancias de resultados muy buenos desde luego López Mateos de malos resultados el peor pero dados en función de las circunstancias Miguel de la Madre Miguel de la Madre vivió tres terremotos el terremoto del gobierno que le deja López Portillo a ver el Banco de México tenía mil trescientos cincuenta millones de dólares yo formaba parte del consejo de administración del banco el déficit fiscal si lo pone al tamaño de la economía actual equivaldría más o menos a tres millones de millones ochocientos mil millones de pesos el déficit de la balanza comercial etcétera yo hice el documento para salir de la crisis el segundo terremoto y el tercer terremoto la caída de los precios del petróleo vendió a cinco dólares el barril de petróleo las circunstancias no le favorecieron en lo máximo fueron fatales y tuvo el interés de carácter para salir ¿y el peor presidente? de México del PRI Peña Nieto se lo dije en su momento sí me invitó me invitó dos veces a ser secretario de Estado varias veces rechacé ser secretario de Estado o director de Pemex o gobernador lo que usted quiera porque no estaba convencido congruencia congruencia es una palabra clave ¿seguir en el PRI? no sé hace años que no me paro en el PRI no sé lo está pensando piensa mucho las cosas pero después lo decide con mucha claridad sí así lo ha hecho ¿por qué me entrevista Carmen Aristegui? porque cuando nombran a Lito yo dije que estábamos leyendo a García Márquez la crónica de una muerte anunciada que a Lito iba a matar al PRI ¿sí? sí hace tres años ¿hace tres? tres años y sí tengo 40 años manejando macroeconomía o viendo macroeconomía y nunca le he fallado ¿va a matar al PRI? ¿Alito? bueno a menos que haya un acto disruptivo como la reunión con los expresidentes yo creo yo creo que dado la terquedad de Alito va a continuar por el mismo camino lamentablemente ¿uno quisiera que el país tuviera los problemas que tiene? yo no ¿quiere que regrese al pasado? tampoco o sea ninguno de los dos caminos es el camino para que el modelo de México nos saque de las circunstancias tan dramáticas que vivimos sí hay que construir un nuevo modelo y hay que construir los instrumentos que permiten que ese modelo sea la realidad en eso hay que estoy trabajando muchísimas gracias Francisco Labastido Ochoa por acompañarnos nos vemos en la presentación del libro pero si si ocurre algo antes ojalá algún acto disruptivo algún acto disruptivo no sé por ejemplo en el PRI ahí vemos muchísimas gracias gracias por acompañarnos muchas gracias salud a mi hija por favor claro que sí pero noviembre 13 de 1815 y dice mi querido hijo Juan tal vez en los momentos en que te escribo muy distante estarás de mi muerte próxima el día 5 de este mes de los muertos he sido tomado prisionero y marcho para ser juzgado por el cobarde Calleja morir es nada cuando por la patria se muera yo he cumplido yo he cumplido con mi conciencia y como americano Dios salve a mi patria y logres que tú y los que quedan continúes la obra que el inmortal hidalgo comenzó te encargo que la virgen del rosario la devuelvas a la parroquia de Caracol su imagen ha sido mi compañera y la firma que está José María Morelos y